En esta ocasión vamos a explicarles cómo utilizar la plataforma AscentWebService y Sinti. A mano izquierda dispondrán de un menú con una serie de opciones. Lo primero que tienen que hacer es darle alta a los trabajadores en la opción alta de trabajadores. Le darán a nuevo e introducirán los datos obligatorios. En este caso, nombre, primer apellido y DNI pasaporte o MIE. Y aquí, en el cuadro de la derecha, indicarán si es trabajador autónomo o trabajador por cuenta ajena. Y le darán a aceptar. A partir de aquí nos sale una pantalla donde nos dice si queremos ir a la pantalla de solicitudes. De momento decimos que no. Y seguiríamos dando de alta al resto de trabajadores. A continuación, si es el caso, deberíamos dar de alta a los vehículos o maquinaria. De la misma manera, daríamos al botón de nuevo. Introduciríamos el identificador, que en el caso de un vehículo podría ser la matrícula. Indicaríamos si es vehículo o maquinaria. Y le daríamos a aceptar. También nos indicaría si queremos ir a la pantalla de subida de documentos. De momento decimos que no. Y seguiríamos dando el resto de alta al resto de vehículos. A continuación, una vez hemos dado de alta ya a los trabajadores y los vehículos o maquinaria, iríamos a la opción de subida de documentos. Donde aquí nos aparecerán todos los documentos que hay que subir, tanto de empresa, como de trabajador, como de vehículo. Para introducir un documento, lo que haremos es darle al botón del lápiz a la izquierda. Y subiremos el documento. Lo seleccionaríamos. Le daremos a aceptar. Y le daremos a guardar. Ya estaría subido el documento. Como podemos ver aquí en la pantalla, este documento que hemos subido desaparece el triángulo rojo. Significa que ya ha sido subido y está pendiente de validar. Una vez se validase, desaparecería de la pantalla. Y en el resto de documentos, como todavía no se han subido, aparecen con el triángulo rojo. Las otras opciones que tenemos en la plataforma son, por un lado, poder ver los trabajadores si están autorizados o no. En este caso, el trabajador que hemos dado de alta, tiene el acceso denegado debido a que todavía no se han subido todos los documentos. En este caso, únicamente se ha subido este documento y está pendiente de validar. Cuando estén todos subidos y todos sean validados, el trabajador tendrá el acceso permitido. De la misma manera, podemos ver, en el caso de vehículos o maquinaria, si están con acceso denegado o permitido. En este caso, el vehículo que hemos dado de alta aparece con el acceso denegado por el mismo motivo, porque los documentos todavía no han sido subidos y validados. Y por último, la última opción que tenemos es documentación de interés, donde aquí dispondremos de los documentos que previamente se nos habrán enviado al darnos de alta a la plataforma. y que podríamos descargarlos y poder guardar donde queramos. Pero siempre van a estar aquí disponibles para poder consultarlos. Gracias.